Hola, bienvenidos al canal, soy Gabriela Litzscher. En el día de hoy quiero hablarte sobre algo distinto, es un poco más personal, pero creo que puede servirte si estás pasando ahora mismo por un periodo de duelo, por la pérdida de algún familiar, de un ser querido. Quería comentarte algunos pasos y algunas prácticas que nos pueden ayudar a ir sobrellevando mejor este proceso y que nos van a permitir también ir conociendo un poco más sobre nosotros e ir sacando poco a poco esas emociones que sin duda han llegado en un momento en el que no nos esperábamos y que aunque nos hubiésemos estado preparando durante un tiempo, nunca, nunca habíamos pensado que todo eso iba a ocurrir de la manera que haya ocurrido y no pensaste seguramente toda la pena que ibas a tener. Entonces, quiero compartir un poco contigo cómo ha sido mi proceso de duelo en estos meses y espero que te sirva también. Bueno, cuando te enteras que un ser querido, un familiar fallece, viene sobre ti un montón de emociones que alteran tu forma de ver las cosas, de ser también, alteran tu manera de percibir todo y de compartir con los demás, porque realmente no vuelves a ser el mismo, no vuelves a ser la misma persona. Una de las cosas más que suelen ocurrir son esas etapas del duelo, ¿no? Que empieza siempre por la negación, no te lo crees, es imposible que eso haya pasado luego empieza pues la rabia, porque tienes rabia con todo, con la vida, con el mundo con quienes trataron quizás la enfermedad de esa persona incluso con esa misma persona, con quien has perdido porque piensas que podría haberse cuidado más, que quizás tendría que haber ido antes al médico que lo que le pasó fue porque estaba en el lugar donde estaba en ese momento rabia contigo porque no hiciste más de lo que podías hacer porque no te diste cuenta antes, porque estabas lejos un montón de cosas que empiezan a taladrar en tu cabeza y se juntan con esa pena, esa angustia, ese dolor tan grande que tienes de sentirte, sentir que te han arrancado una parte de ti sentir un vacío que no se va a poder llenar con nada por mucho que pase el tiempo, por muchas condolencias que te puedan decir eso no va a mejorar pero sí puedes aprender a llevarlo de la mejor forma posible con calma, con un equilibrio interior que te ayude a seguir haciendo tu vida seguir siendo tú mismo, a tu manera ahora que seguramente ha cambiado un poco porque no sabías que podías soportar tanto dolor entonces bueno, te cuento un poco quizás mi propia experiencia al principio para que puedas entender cómo han sido también estos pasos que he ido dando para ayudarme mi madre falleció hace cuatro meses venía ya de una enfermedad que en 2017 se la diagnosticaron y bueno, pues un cáncer que al final por todos los tratamientos y todo incluso con las operaciones pues no pudo ir a mejor y ahora en 2019 pues ya llegó a ese punto en el que no había marcha atrás y era algo que sabíamos, que entendíamos incluso el ver que estaba sufriendo era tan doloroso que decías que por favor no fuera tanto tiempo esa última etapa que es tan dura pero aún así, aunque te estás despediendo de tu ser querido tú no estás preparado para eso entonces este vídeo lo quería grabar yo hace un tiempo también porque creo que es importante conocer algunas herramientas algunas maneras de afrontarlo pero hasta ahora quizás no era capaz de ponerme a hablar de este tema en la cámara en mi experiencia personal te puedo contar lo que me está ayudando a seguir con mi vida a seguir con todo lo que hago con mi trabajo, con mi familia y también a ir calmando esas emociones poder hablar de esto sin echarme a llorar sin esa rabia y también a dormir mejor por las noches que eso fue una de las cosas que más me afectó al principio el insomnio fue horroroso muchísimas semanas sin dormir y eso me afectó también al día siguiente que estaba cansada, malhumorada, irritable y bueno al final como veis en la página sigo ya trabajando sigo con mi trabajo normal de las clases y todo y sé que todavía estoy en ese proceso de duelo sigo teniendo mi tristeza y mis momentos de bajón que son normales que son normales siento que ya puedo respirar que al principio parece que te ahogas entonces lo primero que quiero comentar contigo es que cuando esto es reciente tienes que soltar toda esa pena tienes que llorar y necesitas hacerlo hacerte la fuerte o el fuerte no te va a servir de nada porque ese llanto va a salir tarde o temprano un mes después dos tres un año da igual así que si necesitas llorar llora enciérrate en tu cuarto si no quieres que nadie te vea y llora todo lo que necesites todo tiene que salir y tienes que limpiarlo y es normal si eres una persona a la que querías tienes que soltar esa pena tienes también que permitirte estar triste estar mal porque puedes hacerlo o sea no es necesario que te hagas una persona fuerte y que parezca como que estás bien y mantengas esa entereza para que los demás te vean y porque quizás eres el que el que tiene que llevar adelante esa familia o eres el que tiene que dar esa imagen de de seguridad donde todos vienen a a llorar quizás pues si tú necesitas tu espacio también para estar triste para estar mal tienes que permitírtelo lo tercero apóyate en los demás apóyate en quien tengas a tu lado quien tengas cerca y que sea de confianza seguramente vas a necesitar momentos para estar en soledad momentos quizás que quieras hablar y contar una historia una y otra vez porque esa historia es la que te está ayudando a sanar esos recuerdos a a despedirte de esa persona al final entonces si tienes a alguien con quien puedas hablar quizás esa misma persona está viviendo el mismo proceso de dolor que tú y está viviendo la misma tristeza pues intenta apoyarte intenta buscar ese ese vínculo y sintiendo que no estás solo ni estás sola lo cuarto intenta estar activo aunque es difícil los primeros días quieres estar en tu cama tumbado y ya es que nada quizás tiene sentido para ti en ese momento intenta por lo menos una vez al día salir de tu casa a caminar a tomar el aire solo sola en compañía inténtalo porque es necesario respirar un poquito fuera y que la casa no se te caiga encima que otra cosa busca ayuda profesional si lo necesitas si estás teniendo problemas de insomnio si estás teniendo problemas a nivel físico dolores de espalda dolores de de la cabeza dolores en tu cuello si sientes tensión muscular que no puedes aliviar con nada o si notas mucha tensión en la mandíbula ve donde tu médico y busca ayuda si necesitas ayuda psicológica ve a un psicólogo y le pides pautas para hacer este proceso más llevadero si vas a masajista si tienes algún terapeuta de medicina china lo que sea que ya usaras antiguamente busca nuevamente ayuda porque vas a necesitarla y vas a necesitar sacar todo eso que tienes dentro de la mejor manera y con total naturalidad no hace falta poner un montón de barreras ponerte unas máscaras de que ya estás ya estás bien porque bueno si nos estábamos preparando y esto es lo que estaba todo el mundo sabía que iba a pasar y yo soy fuerte no 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 llegamos a tener tantísima fuerza entonces vamos a a querernos un poquito y a buscar ayuda en nuestros seres queridos y en profesionales vale si alguien te dice una manera de de ayudarte quien no te convence busca otra no pasa nada no pasa nada pregunta una y mil veces a mí en mi caso personal por ejemplo lo que más me fastidiaba era el insomnio me tenía muy mal sobre todo era porque no quería irme a la cama porque todo el día estaba bueno intentaba mantenerme activa cuando llegaba la hora de dormir pues sabía que iba a venir toda esa angustia todos los recuerdos y que no iba a poder dormir aparte se me juntaba que había días en los que literalmente no podía respirar de la taquicardia que tenía en el pecho que sentía como unos caballos galopando que querían salir corriendo de ahí y para mí la cama era un momento de angustia total no quería ni pensar en que tenía que ir a acostarme entonces fui a mi médico a pedirle bueno cita porque además también tenía dolores y tal y él lo que me recetó para dormir fueron unos unos relajantes musculares y al ver que yo no era partícipe de eso que no me gusta por lo menos para mí me recetó un ansiolítico entonces yo lo que lo primero que hice fue salir de ahí cambiarme de médico porque para mí en ese momento no era necesario para mí era necesario dormir pero yo sabía que tenía una tristeza muy grande que lo que tenía de taquicardia era por el duelo que estaba viviendo pero que en ese momento en mi condición ni un relajante muscular ni un ansiolítico me iban a ayudar simplemente me iban a adormecer un momento y luego cuando estuviera bien otra vez más despierta iba a volver toda esa pena entonces era como un parche que a mí no me iba a servir entiendo que hay otros casos que quizás son más agudos en los que realmente existe una crisis de ansiedad clara en la que está ya que lo puedes ver en los síntomas y sean necesarias ese tipo de medicaciones pero si de buenas a primeras alguien te receta quizás una pastilla o algo para que puedas dormir rápido pues si son cosas que luego te van a traer efectos secundarios y quizás una cierta adicción porque te sientes bien en ese momento y sigues tomándotela todos los días pero no te lo han recetado quizás quien tiene que hacerlo como es un psiquiatra pues yo te te recomendaría que barajes diferentes opiniones ¿vale? y sobre todo que esté adecuado a tu experiencia personal porque a veces todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el otro y da consejos o los médicos a diestra y sin extra quizás nos mandan cosas que no no están acordes a lo que tú estás viviendo realmente ¿vale? entonces te animo a que busques diferentes diferentes opiniones profesionales que te ayuden a sobrellevar el malestar físico o psíquico que puedas estar sufriendo tras la pérdida de alguien querido el otro intenta intenta seguir una rutina una rutina de desayuno almuerzo y cena por lo menos una rutina de ducharte una rutina de darte un poquito de ánimo para vestirte como todos los días estás triste estás con ganas de estar todo el día en la cama es normal pero si si fomentamos también ese ese círculo en el que tengo tantísima pena que no tengo ganas de nada más va a ser quizás un poco más largo entonces intentamos por lo menos una de nuestras rutinas que teníamos antes seguir haciéndolas que al menos sean las comidas o aunque sea el ducharme vestirme y salir a dar un paseo ¿vale? permítete también estar triste y dejar de ser la persona quizás que eras antes ¿vale? a veces nos sentimos mal por ya no prestar tanta atención cuando nos habla de algo o no no dar todo todo el apoyo que dábamos a otras personas o dar todo de nosotros en determinadas cosas y responsabilidades date el permiso para estar con la energía más bajita no pasa nada no tienes que ser superwoman o superman no no hace falta con que tú sepas que hoy te has levantado aunque te haya costado muchísimo esfuerzo y has hecho lo que has hecho de determinada manera y sabes que estás haciendo un gran esfuerzo para ti quédate con eso ¿vale? no hace falta ya cuando pasan un mes dos meses ser igual de extrovertido de extrovertida tampoco ser el alma de la fiesta porque realmente no lo eres en ese momento no estás para ser el alma de ninguna fiesta entonces date permiso para eso para ese cambio quizás que ha ocurrido en ti porque ciertamente no vas a volver a ser la misma persona al menos en un tiempo otra de las cosas que a mí me ha ayudado es poder tener vivo el recuerdo y los recuerdos bonitos de de mi madre ¿no? de poder hablar con mis hermanos sobre recuerdos pasados de de la canción que les gustaba que sí que te da pena que te entristece cuando la escuchas pero realmente tienes alegría de esos momentos que viviste es bonito tener los recuerdos porque quiere decir que que estuviste un tiempo agradable con con esa persona y esa tristeza que tienes es normal porque eres una persona a la que amabas ¿no? entonces tener vivo el recuerdo de de todo lo bonito las calles que pisaba sus sus canciones sus recetas eso aunque al principio te emociona luego te queda la sensación de decir gracias por todo lo que lo que vivimos lo que entregaste también vas quitando un poquito esa culpa que al principio aparece porque siempre piensas que podrías haber hecho más podrías haber estado más tiempo podrías haber sido mejor hija mejor hermana mejor madre mejor esposa lo que sea siempre piensas que podrías haber dado más y te preguntas quizás si esa persona antes de irse supo realmente todo el cariño todo el amor que tú le tenías y puede que esa idea recurrente de preguntas vaya siendo dolorosa también todo eso que estás sintiendo ahora y todo eso que te recuerda a ella los olores los sabores las canciones los lugares todo eso va a ser un regalo que te ha dado que te ha dado en vida y lo que vas a llevar siempre contigo entonces te animo a que mantengas vivo ese recuerdo porque poquito a poco va a dejar de doler tanto y va a ser más gratitud lo que puedes sentir mucha más calma a la hora de pensar ya no te vas a echar a llorar tan fuerte y tan descontroladamente sino que echarás tus lagrimitas sintiendo que has sido afortunada de tener a esa persona entonces te animo a que sigas un poquito estos pasos que te he dicho que seguramente habrán otros tipos de duelo ninguno es igual pero más o menos puede ser una guía para para que estemos mejor en esos meses en los que realmente sentimos que se nos ha arrebatado algo bueno y ya para para terminar también aparte de de vivir esos recuerdos de mantenerlos vivos también es importante ritualizar nuestra tristeza ritualizar ese dolor esa pérdida puedes llevar flores cada día concreto del mes a donde esté si no estás cerca puedes llevar algo que para ti simbolice su recuerdo pues llevarlo a algún sitio que tengas cercano si no también puedes escribirle una carta cada vez que te acuerdes de esa persona dar un paseo quizás todas las mañanas y que sea ese momento para mandar el amor y la gratitud hacia esa persona que se ha ido pero que realmente te está acompañando aunque no esté es cierto que todo el mundo nos dice bueno no está en un lugar mejor ya nos encontraremos sin embargo siempre tenemos la sensación de que de que todo eso no es tangible no lo podemos ver y aunque aunque nos lo expliquen realmente no puedes no puedes ponerle un sitio un lugar no me gusta creer que que está en todo lo lo que tengo aquí terrenal tangible está en en mí porque soy la la persona que que vino de ella o sea cuando es una madre o un padre que más potente es que eres su semilla y de su fruto todo lo que has conseguido a través de ellos la carrera quizás tienes una carrera unos estudios o una profesión porque ellos te la han dado te han brindado las posibilidades de hacerlo entonces todo eso reflejarlo en la gratitud de hacer lo que haces con mucho amor pensando que es también una una muestra de gratitud hacia hacia ellos aunque no estén también podemos encontrar alivio y paz en cosas en hacer cosas por ejemplo ayuda mucho pintar escribir cualquier tipo de actividad que te produzca paz que te puedas sentir en calma mientras lo estás haciendo creo que es bueno para ir aliviando también esa tristeza para ir sacándolo luego a nivel ya más físico cuando te sientas mejor practica algo de yoga cuando puedas aunque sean unos estiramientos aunque sea solo abrir el pecho porque la angustia nos lleva hacia adentro nos cierra y va cargando toda la espalda y el dolor del cuerpo también nos afecta emocionalmente entonces una rueda en la que no me siento bien porque estoy viviendo un duelo no me siento bien para hacer algo como ir a hacer algo de deporte como simplemente ponerme a hacer yoga en mi casa y por no hacer todo eso por no mover el cuerpo lo siento atrofiado lo siento pesado me duele y vuelvo a sentirme peor emocionalmente entonces esa rueda hay que hay que buscar momentos claves para ir rompiéndola un poquito sé que es difícil porque lo viví en mi en mi propia escane ¿no? lo de sé que tengo que hacer algo por mí sé que tengo que salir sé que que es bueno todo esto que me recomiendan pero es que no me apetece nada no tengo ganas no tengo el ánimo todo cuesta el doble algo que quizás antes te motivaba muchísimo ahora necesitas un extra de motivación incluso obligarte a hacerlo y cuando ya estás en ello te das cuenta de que oye me ha sentado bien eso por ejemplo ir a una clase de yoga ir a a caminar con alguien ir a caminar solo ir pues a algún taller o o ir a la biblioteca a buscar un libro sé que tengo que hacerlo que me va a venir bien pero no me apetece nada entonces buscamos la ese equilibrio también en ser conscientes de que la sanación va a ir desde dentro hacia afuera porque te puedes beber todas las copas de vino que quieras y que con eso esa noche pues estás un poquito menos triste o se te ha olvidado un poco pero eso mañana no va a servir de nada y puedes escuchar un montón de audios de 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 meditaciones positivas pero en el momento en que te enfrentas realmente a tu dolor a tus miedos a tu rabia y no lo has sanado pues va a volver todo a empezar entonces son pequeños pasitos de desde el interior son pequeños pasitos tuyos que van a ser logros son grandes logros cuando das esas pequeñas pisaditas en tu camino realmente vas ayudándote y ayudando a los demás a que también te echen una mano porque muchas veces quienes están a nuestro alrededor no saben cómo ayudarte y también lo pasan bastante mal entonces espero que este vídeo te ayude que entiendas también que es algo totalmente natural y totalmente entendible todo lo que estás viviendo cuando pasas por una época de duelo cuando hay una pérdida de un ser querido y eso tienes que aceptarlo y tienes que ser amable contigo y darte tiempo para ir superándolo poquito a poco no va a pasar esa pena jamás realmente nunca vas a volver a reemplazar esa parte de ti que se ha ido pero si puedes vivir con ello de una manera más equilibrada con más paz interior y sintiéndote feliz también por lo que tienes aquí que al final es donde también estás viviendo y estás pasando tus días espero que el vídeo te haya servido si ves que alguien puede necesitarlo compártelo y nos vemos en otro vídeo un beso chau chau Gracias por ver el video.